Nacional, para Viva la Mañana, Luis López. Y en nuestro tercer bloque estaremos hablando del deporte internacional también en otras disciplinas. Continuamos. Vamos a hablar de los espectáculos. ¿Ya está lista Cristal? Ella nos cuenta lo que está ocurriendo. Vamos con ella. ¿Ya está lista Cristal? La pareja es la primera vez que Miley y Liam son fotografiados juntos desde que rompieron su relación en el año 2013. Es por eso que esta es noticia y es una noticia muy importante porque fueron vistos después de tanto tiempo de no serlo. Una fuente internacional aseguraba que se ven frecuentemente a pesar de sus apretadas agendas de trabajo y que se encuentran en un gran momento de su relación. Han pasado Navidad y Año Nuevo juntos en Australia. Y bueno, dicen múltiples fuentes cercanas a ellos que la pareja entonces está lista para casarse. Ahí están las imágenes de cuando los vieron entonces saliendo de un restaurante en Los Ángeles juntos y obviamente Miley mostrando su anillo de compromiso. Estaremos pendientes de los detalles por si se viene una boda más en el mundo de Hollywood. Y cambiamos de tema y tenemos que hablar ahora de María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina. ¿Por qué? Porque anuncia su despedida, este papel tan importante que ella realizaba, ese personaje que bueno, dice adiós. Ella de 67 años anunciaba a la prensa mexicana que llegó el momento entonces de despedir al personaje que interpretó por 45 años. María Antonieta de las Nieves fue parte del elenco del Chavo del Ocho, como sabemos, creado por Roberto Gómez Bolaños en el que daba vida a una niña traviesa y astuta de 8 años que era hija de Don Ramón. Estos primeros episodios del programa salieron al aire en 1971 y desde entonces este personaje se volvió parte de la actriz que llevó a interpretar a la traviesa en la televisión y en los distintos espectáculos. La Chilindrina pues será existiendo, dice, el programa seguirá durante muchísimos años y así quiero que nos recuerden juntos, contentos, con ánimo y que no se olviden de las cosas que nosotros pudimos causar. Que obviamente es mucha alegría, mucha nostalgia, cuantos no crecimos viendo este famoso Chavo del Ocho. De las Nieves mencionaba también que para el adiós definitivo de su entrañable personaje, prepara un gran evento, pues con la Chilindrina se va parte de su vida. Así que anuncia esta gira entonces para decir adiós a la Chilindrina. Estas son las noticias del mundo de los espectáculos, son las 7 con 33. Y ahora sí, vamos inmediatamente a las calles. Alberto Cardona, gracias, Crista, por este reporte. A las calles nuevamente. Sigue monitoreando lo que está ocurriendo en nuestro país, aquellos sucesos que se reportan desde la madrugada. Alberto, buenos días, te escuchamos. Adelante. Vamos a hablar en instantes. Por favor, pedimos revisar antes de los enlaces para saber cómo está la condición justamente. Porque sí nos interesa mucho saber lo que está ocurriendo en las calles, ciencia y tecnología hasta ahora en la mañana. Vamos con Pedro una vez más. Muy bien, y vamos entonces con esta siguiente noticia. Bueno, ya saben de que los robots puede ser que en algún momento sobrepasen nuestros límites y aparte pues estén siempre todos los días con nosotros. Pero, ¿será que hacen bien su trabajo? Pues bueno, pues les cuento en esta siguiente noticia que tal vez no. Aunque sus reivindicaciones salariales eran escasas y estos robots tenían problemas para servir sopa sin salpicar a los clientes, chocaban unos contra otros en los pasillos de los establecimientos y se averiaban con frecuencia. Los clientes tampoco estaban contentos con los camareros robotizados de los restaurantes cantoneses ya que no les podían servir de vidas ni depositar los platos directamente en la mesa. Solo los acercaban y los clientes pues tenían que tomar su comida. La ciudad china, que tenía tres restaurantes atendidos por robots en meses pasados, ahora solo dispone de uno. Y parece que este tipo de establecimientos que en años pasados proliferaron en ciudades chinas con el objetivo de atraer clientes curiosos, están pasando algo de moda. Sang Yun, vicerector de la Universidad Tecnológica del Cantón, opina en el citado diario de que los robots por ahora solo son útiles en tareas respectivas como las de una cadena fabril, pero aún queda mucho por recorrer para que puedan acceder al mercado laboral. En otros oficios donde los cometidos sean mucho más diversos. Así que, bueno, eso sucedió entonces en Pekín, decidieron despedir a estos robots camareros por este escaso rendimiento y volver a contratar a personal humano, personal de carne y hueso. Así que, por el momento entonces, todos tenemos trabajo, no seremos todavía reemplazados por unos robots, así que usted tranquilo. Seguimos con más. Seguimos hablando de las temperaturas, pero también lo que nos espera para el resto de la semana, miércoles, jueves, viernes y sábado, ya también para inicio de la próxima semana. Y tenemos entonces ya en pantalla esta información, vemos temperaturas mínimas que oscilan entre los 16 y 17 grados centígrados, máximas entre 26 y 28, mucha atención porque hay posibilidades de lluvia y precipitaciones para el resto de la semana, inicio también de este fin de semana. Esta mañana se esperan pocas nubes de vez en cuando, la temperatura sigue subiendo y se espera una máxima de 31 grados centígrados, vientos de norte a este de 15 a 25 kilómetros por hora. En la tarde se mantendrán pocas nubes de vez en cuando y la disminución de la temperatura podría llegar a los 16 grados. Se recomienda también evitar permanecer mucho tiempo bajo el sol, especialmente al mediodía hasta las 3 de la tarde y adquirir los nutrientes e hidratarse lo necesario para evitar enfermedades. También evitar enfermedades respiratorias por este cambio de clima tan drástico y el cambio de las temperaturas que tendremos a lo largo de la jornada, entre la tarde y también entre la noche. Los cielos permanecen parcialmente nublados en todo el territorio nacional, también para que usted lo tome en cuenta. Más adelante estaremos hablando de las temperaturas en todo el territorio nacional y cada uno de los departamentos. Vamos a la pausa, ya volvemos, hay más noticias. Al regresar hay varios temas importantes que analizar. Cuando volvamos, este día la Comisión de Financias del Congreso entregará propuestas de reforma a la Ley Orgánica de la SAT. Procuraduría de los Derechos Humanos solicita que mujeres denuncien el acoso callejero si es que son víctimas. Otro tema importante para analizar en instantes, en Libia son rescatados 15 migrantes que intentaban huir. Seguimos hablando de los deportes, la Champions sigue siendo noticia. La Comisión de Financias del Congreso